El culebrón del préstamo que el Concello de Moaña trató de solicitar a finales del 2011 al Instituto de Crédito Oficial vive hoy su último capítulo. Y es que tras el rechazo de la oposición, que cuenta con mayoría en la corporación, esta operación no se pudo ejecutar, lo que ha obligado al Gobierno local a recurrir a un banco privado para poder hacer frente a las cuantiosas deudas que la Administración local acumula con proveedores. El alcalde José Ferbenza formalizó ayer la solicitud de un crédito con el banco BBVA por un importe de 650.000 euros. Ferbenza lamenta no haber podido recurrir al ICO y aseguró que las condiciones de este préstamo son mucho más duras y es que Moaña deberá devolver el dinero en un año con un interés del 7,8%. Por el contrario, el dinero que se preveía a recibir del Instituto Estatal ascendía a 680.000 euros y tenía un plazo de pago de tres años con un tipo de interés del 6,5%.